Bienvenidos a Estilocracia Estilocracia, ¿sabías que alguna vez la playera fue solo una prenda interior? Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados europeos y más tarde los soldados estadounidenses usaron playeras como ropa interior cómoda y liviana debajo de sus uniformes. Luego, las películas de Hollywood sacaron la humilde playera y la hicieron famosa como una prenda de vestir de moda. Solamente acuérdate de Marlon Brando con su icónica camiseta blanca en la película A Streetcar Named Desire. Motivo de ello, te hablaremos de las 7 playeras que todo hombre debe tener en su armario. Primero, la playera básica de media manga. Es el estilo más simple de playeras. Tiene un escote redondo cerca del cuello. Es también el tipo de camiseta más popular y es favorecido tanto por hombres como por mujeres. El escote redondo se encuentra a lo largo de la base del cuello y se adapta a la mayoría de las personas. Luego tenemos la playera en cuello B. El cuello en B es un estilo tan popular que los diseñadores lo tomaron de la camiseta por excelencia y lo trasplantaron a los suéteres, a la ropa de rendimiento e incluso a los chalecos. Nacida en la década de 1960, los cuellos en B fueron la respuesta para volver a enmarcar una playera como una opción nerviosa e incluso rebelde. Algunos dicen que un cuello en B ofrece la clara ventaja de hacer que su cara parezca más larga y más angular porque la forma atrae la atención hacia abajo. Entonces, esencialmente, los cuellos en B adelgazan tu cara. Playera Henley La playera Henley es una combinación inteligente de los diseños de cuello redondo y cuello en B. La Henley presenta una camisa sin cuello con un característico escote redondo. Tiene una tapeta debajo del escote con unos 3 o 5 botones, todos corridos en fila. Ahora, abra los botones y tendrá un cuello en B informal, ligeramente descarado. Cierrelo y tendrá un cuello redondo más formal, serio y secreto. Luego tenemos la playera Polo. Mientras que los cuellos redondos, los cuellos en B y las Henleys no tienen cuello, las camisetas de Polo agregan un cuello al diseño de botones y tapeta de Henley. A veces también hay un bolsillo y un logotipo. Tradicionalmente, las playeras de Polo son de manga corta, porque los jugadores de Polo de los años 20 así las usaban. Su formalismo inherente, gracias al collar y su flexibilidad, los hacen aceptables en deportes como el golf. Generalmente están confeccionadas con algodón de punto o una mezcla de fibras sintéticas y naturales como seda y poliéster. Amigos estilócratas, si este video te está gustando, dale like, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido acerca de prendas y playeras con estilo. Y continuamos. Ahora vamos con la playera de mangas Rangla. La manga Rangla son un método único para coser una camiseta, donde una pieza continua de tela se extiende desde el cuello de la playera hasta la axila. Esto crea un área más amplia para las axilas, lo que facilita el desplazamiento y la capa. También crea un aspecto más cómodo y deportivo, porque las mangas suelen ser de un color diferente al del cuerpo de la playera. Luego tenemos las playeras de mangas casquillo o cap. Como sugiera el término, las mangas casquillo o cap en las playeras de los hombres tienen un dobladillo que generalmente se curva hacia arriba, tapan el hombro y lucen muy bien los brazos y los antebrazos. Estas playeras pueden venir en un corte más ajustado o más holgado para equilibrar la naturaleza de las mangas que se abrazan a los brazos. El resultado es una playera informal pero elegante que acentúa naturalmente el pecho y los hombros de un hombre. Y por último tenemos la playera cuello scoop, urbana y elegante. La playera con cuello scoop no es algo que todos los hombres puedan o se atrevan a llevar a cabo. Cuando se combina con un sombrero de fieltro o se incorporan algunas cadenas irreverentes, la playera con este cuello puede resaltar a tu rebelde interior. Ciertamente hay algo único en el diseño que presenta una forma redonda, amplia y a veces profunda o circular. Mientras que el cuello redondo abraza hacia la base del cuello, el cuello scoop es una especie de semicírculo. Estilócratas, la playera ocupa un lugar de honor en el guardarropa masculino por tener muchas opciones sobre qué comprar y qué ponerse. ¿A ti cuál de estas te falta en tu armario? ¿O cuál nos falta a nosotros en la lista? Coméntanos en los comentarios qué opinas de las playeras. Muchas gracias por acompañarnos, te esperamos en el siguiente video Estilócratas. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Y abajo te dejamos los links de Amazon por si quieres conocer los modelos de las playeras. Mis queridos Estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Tomen loca.